Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad, el público que nos acompaña esta mañana. Para la Universidad Técnica de Ambato realmente es un gusto el poder poner a consideración de la comunidad académica, científica, el público en general, esta primera feria internacional de investigación y de ciencia UTA 2022, con entrega de productos de evolución, transferencia de conocimientos, tecnologías y perspectiva de desarrollo UTA 2022. A través de este equipo de eventos, de esta primera feria internacional de investigación como institución, identificamos nuestro compromiso para a través de la investigación científica contribuir con nuestra sociedad, dando respuestas concretas a problemas reales de nuestro actor. Entonces, este será un espacio realmente, una fiesta académica, una fiesta científica en la que se estarán compartiendo resultados, hallazgos, investigaciones, experiencias, con el fin de justamente promover el debate científico, la reflexión crítica, constructiva, en pos de contribuir con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y sobre todo contribuir con el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de nuestra población. Estamos, pues, muy expectantes de lo que se realizará en esta primera feria internacional que comienza, pues, del día lunes 28 de noviembre hasta el día jueves 1 de diciembre. Se lo desarrollará de manera híbrida, con actividades tanto presenciales, pero también nos podrán acompañar a través de la virtualidad, un espacio, una oportunidad realmente también para fortalecer las competencias investigativas de nuestros docentes, de nuestros estudiantes de grado y de posgrado, no solamente de nuestra universidad, sino de todas las instituciones de educación superior que nos quieran acompañar. Así que, pues, a toda la comunidad amateña, de la provincia, del país, les invitamos para que nos acompañen a esta primera feria internacional de investigación VIVE Ciencia UTA 2022. Muchísimas gracias. ¿Para qué se tiene las preguntas? No sé, buenos días. ¿Las fechas y los huevos de la fecha? Sí, va a ser del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Se va a trabajar de manera virtual los primeros tres días, 28, 29 y 30, y va a ser presencial el día 1 de diciembre en el área del Coliseo de la Universidad Técnica de la Mato. Doctora, no sé si nos podrían comentar acerca de las actividades, las que van a ser de forma virtual y las que van a ser en presencial. Sí, de manera virtual se va a presentar por parte de cada una de las coordinaciones de las unidades cooperativas de investigación de la universidad, la carta de productos derivados de esos proyectos de investigación y las acciones de transferencias de conocimiento y tecnologías que derivan de estos proyectos. Se van a dar también conferencias enfocadas en el desarrollo de estos ejes estratégicos de investigación que dan respuesta, como les decía, a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas y al Objetivo de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo. Son conferencias seleccionadas por docentes e investigadores de nombre de nuestra universidad que tienen experiencia en esto para motivar el desarrollo de nuevas ofertas de investigación en estos temas. Y por otro lado, se van a realizar también simposios relacionados con los mismos, talleres. Y el último día es un día muy importante. Se va a hacer la presentación del libro de resultados de las diferentes direcciones que integran el vicerrectorado y también algunos aspectos, otros vicerrectorados como el académico que entran en algunas fases de estos resultados. Por parte de nuestra señora vicerrectora, la doctora Elsa Hernández. Después va a haber un lanzamiento de los volúmenes 15 y 16 de la revista Investigación y Desarrollo. Una revista que tiene cobertura regional, está en latín del catálogo 2.0 y que ya está aspirando a avanzar a indexaciones superiores de cobertura mundial. Y después viene una sesión extraordinariamente importante que son los reconocimientos en diferentes categorías a los docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que más han contribuido al desarrollo científico e investigativo en el año que estamos analizando los resultados. Y por supuesto, contará con la presencia de las máximas autoridades de la universidad y de toda la comunidad universitaria en esta, como dijera nuestra señora vicerrectora, fiel estar en la ciencia.